Actualidad CUT Actualidad CUT presenta la tesis para los congresos CUT 2024 desarrollada por el Partido Comunista Colombiano Esta tesis fue presentada por Lina María Montilla Díaz Las tesis presentadas por el Partido Comunista Colombiano para los congresos de la CUT apuntan a que se pueda trabajar sobre el fortalecimiento de la Central Unitaria de Trabajadores y sus sindicatos filiales teniendo en cuenta lo que se viene avanzando hoy en la reforma laboral y que busca precisamente darle prioridad a lo que tiene que ver con las federaciones que se debe rescatar esta estructura y este mecanismo de organización de los sindicatos dentro del movimiento sindical colombiano También es importante que en estas tesis se puedan vislumbrar las apuestas que tenemos en temas organizativos para permitir que más jóvenes y mujeres lleguen a nuestras estructuras sindicales y al mismo tiempo puedan estar en las instancias de dirección por eso estamos proponiendo que el Congreso de la Mujer y de la Juventud sean decisorios y dos, de que se pueda tener también una cuota de participación en las instancias de dirección para las mujeres estamos proponiendo un 35% y para la juventud un 15% lo que busca es precisamente ampliar la democracia, ampliar los mecanismos de participación y que se garantice que se pueda dar garantías para todos y todas dentro de la CUT Actualidad Actualidad CUT